Para todas hay, tesora negritas, Pedro Sepúlveda, eche pa' la palma compa Cuando uno es viejo pero con plata, sale del brazo de la sardina Ellas dichosas no creen en nadie, tirando nuca en la limosina Pero si es pobre y no tiene plata, abren las piernas pa' que la miren Para burlarse del pobre viejo, le muestran eso pa' que suspiren Siguen ganando de zanahorias con su viejito de plata y carro Toditas a sanar van a la fiesta y van comiendo en el mismo plato Siguen ganando de zanahorias con su viejito de plata y carro Toditas a sanar van a la fiesta y van comiendo en el mismo plato ¡Amanse a chivos! El veterano pero mañoso y tiene fama para echar lengua Eso ya dicen que todas gozan cuando derrumban a todas llevan Ellas le miran su carro nuevo y van llegando para bailar A cada una les da la vuelta y van diciendo pa' todas ahí Siguen ganando de zanahorias con su viejito de plata y carro Toditas a sanar van a la fiesta y van comiendo en el mismo plato Siguen ganando de zanahorias con su viejito de plata y carro Toditas a sanar van a la fiesta y van comiendo en el mismo plato Hagan una fiesta mis niñas que a todas las despacho Oye, pa' todas ahí ¡Claro! Siguen ganando de zanahorias con su viejito de plata y carro Toditas a sanar van a la fiesta y van comiendo en el mismo plato Siguen ganando de zanahorias con su viejito de plata y carro Toditas a sanar van a la fiesta y van comiendo en el mismo plato